¡Oye, qué rico! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! Todos los negros tomamos café ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! Y los gitanos también tomamos café Belén, Belén, Belén ¿Dónde tú estás metida? En el barrio Jesús María Yo te he buscado y no te encontré Y yo estaba en casa de madrina Que ayer me mandó a buscar Que están todos los chivos muertos Para chango y emayá ¡Ay! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! Todos los negros tomamos café ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! Y los gitanos que toman café también ¡Ay, mamá y ne! 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 Vencedo, 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 batalla, esa mata sirén Leche con café, café con leche, batete Oigan caballeros, los gitanos también van para ustedes Agua, ahí nomás Con los gitanos tomando café con leche, batete Gracias por ver el video